En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en dos nuevas campañas de airdrops que estamos farmeando. Por un lado tenemos la blockchain de Scroll y por el otro lado tenemos la blockchain de Base. Vamos a poder mintear ciertos NFTs, vamos a tratar de economizar al máximo estos gastos y de esta forma poder participar y calificar en estos airdrops. También veremos una nueva promoción que tenemos gracias a Binance, con la cual te vas a llevar BNB totalmente gratis por crear una cuenta y cumplir ciertos requisitos, ya que estamos en su séptimo aniversario y están celebrándolo, regalando BNB a los nuevos usuarios. También veremos algunos de los principales tab to earn que tenemos dentro de la blockchain de Telegram. Los estamos farmeando y los estamos recopilando en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que precisamente es la blockchain de Telegram y aquí vamos a tener nuevas y muy buenas oportunidades. Como siempre y para tu comodidad, recuerda que tendrás las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder directamente a la parte específica que más te interese. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos con la promoción de Binance, ya que están de aniversario, celebran su séptimo aniversario, llevamos con ellos prácticamente desde que nacieron. La verdad que uno de nuestros exchange favoritos, ya que nos ofrece múltiples opciones para ganar criptomonedas de forma totalmente gratis y generalmente todo lo que es listado en Binance suelen ser proyectos muy interesantes. Si no tienes cuenta en Binance, te animo a que la crees, tenemos un vídeo en el cual te explicamos cómo funciona paso a paso y sobre todo si no la tienes, ahora es el momento porque te vas a llevar BNB totalmente gratis gracias a este evento del séptimo aniversario. Tienes hasta el próximo día 23 para poder participar, finaliza esta campaña justamente el día 23 a las 12 UTC y es realmente muy, muy fácil. Lo hemos compartido a través de nuestro canal y grupo de Telegram, por ello es muy importante que te unas porque vamos compartiendo todas estas promos antes de realizar los vídeos, como por ejemplo esta de los Tap to Earn, también tenemos el AirDrop de Scroll, el cual vamos a ver a continuación, etc. Es muy importante que te pases porque muchas veces estas promociones son promociones relámpago o tienen como una especie de cupo y cuando se cubre este cupo, pues evidentemente ya no hay más oportunidades. Por lo tanto, muy importante que te pases por ahí. Básicamente, para poder participar debes crear una cuenta con nuestro enlace, el cual tienes abajo en la descripción del vídeo, a continuación verificarla, realizar tu primer depósito de 100 dólares o más y hacer un trading en spot. Es muy fácil, ¿vale? Tienes aquí las reglas de forma detallada, aunque nosotros lo hemos sintetizado todo en nuestro post de Telegram, pero aquí tienes todo de forma súper detallada. Incluso podrías clicar en esta pestaña de consulta a las reglas de la actividad y te va a abrir directamente una landing page en la cual lo tienes todo explicado paso a paso, ¿vale? Todo al detalle. Es muy fácil, ¿vale? Puedes invitar a tus amigos y de esta forma también te vas a llevar recompensas extra en el token nativo, que es el BNB. Y también habrá un ranking en función de las personas que vayamos invitando y los que queden en mejores puestos, pues se van a llevar 7 BNBs, 3 BNBs y 2 BNBs. Te lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar si realmente quieres y si tienes cualquier tipo de duda, pues la puedes dejar también abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram. Pasemos ahora a ver el airdrop de Scroll, ya que tenemos esta Season 2 en la cual vamos a poder farmear el airdrop y llevarnos Solvout Tokens, que básicamente son tokens que quedarán vinculados a nuestra billetera. Estos tokens, al igual que por ejemplo los LXP que estamos farmeando en línea, cuando salga el airdrop nos los distribuirán directamente con recompensas de esta blockchain, ¿vale? En este caso la campaña se llama Scroll Canva y vamos a conectar nuestra billetera y mintear un NFT y también veremos algunas opciones extra que podemos hacer con este airdrop. Para empezar debemos mintear una especie de perfil, ¿vale? Y tenemos dos opciones para hacerlo. Podemos hacerlo a través de un enlace de afiliación, el cual nos va a abarazar al 50% esta operación. Prácticamente nos saldrá por un dólar y medio más o menos. O por otro lado podemos hacerlo directamente sin ningún tipo de enlace de afiliación y de esta forma nos va a costar unos 3, 3 dólares y medio aproximadamente. Nosotros te dejamos nuestro link de afiliación abajo en la descripción del vídeo y de esta forma te vas a economizar el 50% de esta operación. Sí que lo que vamos a hacer es conectar nuestra billetera. En este caso vamos a utilizar Metamask, ¿vale? Vamos a decirle que ok, entendemos, y le damos aquí a conectar. Vamos a confirmar y listo, ¿vale? Ya estamos conectados a la red de scroll y ahora le daríamos a continuar. Nos va a preguntar cuál es el nombre de usuario que queremos. En mi caso le voy a poner Satoshi, Satoshi Pack de Satoshi Factory. Le damos a next y nos dará una puntuación. En este caso nos da un número 60. He visto que la mayoría de la gente le da 60. No entiendo bien exactamente a qué se debe esto. Pero bueno, vamos a darle a Mind My Canvas. Vale, ya lo tenemos minteado. Justamente me ha dado un error para grabar esta parte. Pero en cualquier caso no tenía más dificultad que ponerle el nombre. En este caso ha sido Satoshi Pack. Vale, a continuación hemos firmado desde Metamask y listo. Ya lo tenemos aquí directamente en nuestro panel, ¿vale? Esto podríamos considerarlo como nuestro panel. Aquí podremos agregar los nuevos que vayamos minteando a medida que vayan saliendo y demás. Ya has estado interactuando con esta blockchain aquí en Baddesk, ¿vale? Vas a poder ver en cuáles otros vas a ser elegible para mintear nuevos NFTs. En nuestro caso, esta billetera es únicamente para hacer el tutorial, por lo que no hemos interactuado demasiado anteriormente. Entonces no tenemos otras opciones. Pero es conveniente que le des un vistazo aquí a esta opción para que puedas ver, incluso también explorar nuevos Baddesk para ver qué puedes mintear. Ya que irán apareciendo nuevos. Y todo esto lo iremos compartiendo a través de nuestro canal y grupo de Telegram para no perdernos estas oportunidades. Como punto extra dentro de Baddesk, aquí en Explored Baddesk, también vamos a poder ver qué otros NFTs de diferentes protocolos podríamos mintear. Esto puedes ir investigándolo. Cada uno de ellos te va a exigir, entre comillas, que hayas interactuado con estos protocolos. Todavía lo puedes hacer, como hacer volumen de operaciones o lo que te vaya pidiendo. Y de esta forma, si entras en cualquiera de ellos, ya te irá si eres o no elegible. En este caso nos dice que no lo somos. Teníamos que entrar a este exchange descentralizado de Cebra, realizar las tareas que nos pidan y a continuación ya podríamos reclamarlo. Evidentemente, esto nos va a costar dinero ya que pagar las operaciones, las transacciones y demás. Pero esto ya depende de cada uno. Por ejemplo, en este de Ambient nos dicen que son un mínimo de 500 dólares en volumen. En este también, para mintear el siguiente, tendríamos que hacer un mínimo de 1.000, etc. Esto ya es completamente opcional. Evidentemente, a más NFTs, seguramente tendremos más tokens. Pero ya depende de cada uno. Como puntos importantes para el airdrop de scroll, de momento lo que haría sería hacer el perfil, que ya lo acabas de ver directamente en este vídeo. Además, tienes el descuento del 50%. Te va a costar menos de 2 dólares. Luego también que revises aquí lo que acabamos de ver, es probar los badges por si has interactuado con otros protocolos, pues que puedas mintear todos estos. Y también si has interactuado ya anteriormente con la blockchain y tienes aquí elegibilidad para mintear otros, pues también que lo hagas. Podrías cumplir las tareas de estos protocolos, pero ya depende completamente de ti. La siguiente oportunidad que te traemos son los Tap to Earn, estos juegos que están dentro de la blockchain de Telegram. Estamos participando en varios de ellos. Ayer mismo hicimos este post en Telegram, lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo, en el cual te explicamos qué son, cómo funcionan y por qué tienen el potencial, ya que están prácticamente en tendencia. Hemos hecho varios vídeos al respecto, como por ejemplo este que tenemos aquí de Pixelverse. También tenemos la Mincoin de Doge y algunos más que hemos estado compartiendo, especialmente a través de nuestro canal y grupo de Telegram. Por ejemplo, el otro día hicimos el vídeo del Dox, que ya está cotizando en premercado, en gate.io. Aquí tenemos el precio actual al cual está cotizando, ya podríamos comercializar con ellos, aunque todavía está en premercado, es decir, todavía no está listado en diferentes exchange. En nuestro caso ya teníamos unos 65 dólares aproximadamente, únicamente por ejecutar el bot y por ver la antigüedad de nuestra cuenta de Telegram. En nuestro caso hace más de cinco años que la tenemos activa, por lo tanto además somos premium y hemos tenido algunos referidos. Y de esta forma pues tenemos 5.000 y pico tokens, que al precio actual, pues como puedes ver, nos equivale a unos 65 dólares aproximadamente. Si vamos al post de Telegram, aquí te explicamos todo qué es y cómo funciona. Básicamente es muy fácil, simplemente ejecutas el bot y empiezas a realizar tareas diarias. De hecho, algunos de ellos, como por ejemplo el de Dox, el de Peps, el de Cats, etcétera, no tienes que hacer prácticamente nada, simplemente vincularlo con tu cuenta de Telegram. Si te va apareciendo alguna tarea diaria y demás, la vas realizando, te oirás sumando estos tokens y cuando el token sea listado en algún exchange, como en el caso de, por ejemplo, de Gate.io, pues ya podremos comercializar con ellos, podremos venderlos y demás. Hemos tenido retornos muy buenos con anteriores Top to Earn, como por ejemplo el de Notcoin. Este fue uno de los primeros y la verdad que se esperan que vengan nuevas oportunidades de este tipo muy buenas. De momento tenemos esta recolección, tenemos el de Dox, Pixelbirds, Hamster Bot, Pepes, YesCoin, Cats, Dax y Pigs. Tenemos el ZO completo. La verdad que no está nada mal, vamos a seguir investigando porque sé que hay oportunidades también muy buenas dentro de este ecosistema. Por lo tanto, te animo a que te suscribas y sobre todo que te pases por el canal y grupo de Telegram. Son muy fáciles de ejecutar y la verdad que es muy fácil participar. Además, si compartes tu enlace de afiliación, igual que hacemos nosotros, pues te llevarás unos tokens extra. Estaremos muy al tanto, vamos a hacer un vídeo dedicado exclusivamente para el tema de los Tap to Earn en Telegram, explicándote cómo descargar billeteras, cómo utilizarlas y cómo empezar a sacarle el máximo rendimiento a esta blockchain que sinceramente creo que va a ser una de las más potentes para este nuevo mercado altista. Ya que realmente en Telegram tenemos ya cientos de miles de comunidades, comunidades muy, muy grandes, por lo tanto, que tengan economía, ya agiliza todo y realmente los casos de uso son completamente tangibles y completamente reales. Ya están, las comunidades están creadas. Por lo tanto, poder generar este tipo de economías me parece algo muy interesante. Dentro de la misma línea, en este caso es a través del exchange de Pemex, tenemos también una red social, la cual también está dentro de la blockchain de Tone, aquí nos lo indica, ¿vale? En la cual, por unirnos y realizar ciertas acciones diarias, nos vamos a llevar sus tokens nativos. Ya hemos estado participando en diferentes eventos del exchange de Pemex, la verdad que no nos fue nada mal porque estuvimos participando para llevarnos su token nativo, el cual actualmente tiene un buen precio, tenemos aquí algo de dinero gracias a haber estado participando, están todos los vídeos en el canal y en esta ocasión se están sumando al carro también de los Taptuern, ¿vale? Aquí tenemos toda la información, yo lo estoy empezando a probar, pero básicamente, tal y como te digo, en este caso tienes que instalar la aplicación, ya sea para iOS o Android, ¿vale? Y a continuación ya podemos empezar a realizar tareas. Por ejemplo, por actualizar nuestro perfil nos van a dar 20 tokens pools, por crear un grupo nos darán 100, por hacer nuestro primer post otros 50, introducirnos en nuestro primer grupo otros 50, mintear nuestro soul pass, también nos van a dar 200 tokens pools y conectar nuestra cuenta al Femex, etcétera, ¿vale? Tienes aquí todo de forma ordenadita, es bastante sencillo y además tenemos por aquí un tutorial completo en el cual nos lo explican todo paso a paso. La estoy empezando a probar, la descargué ayer, de hecho salió ayer mismo y considero que esto va a ser una oportunidad muy buena. Salió hace dos días, perdón, ¿vale? Ya salió el día 16, aquí lo tenemos marcado, hoy estamos a día 18, ¿vale? Pero yo la empecé a probar ayer día 17. Ya he estado haciendo algunas de estas tareas, como te digo, son súper fáciles, las vamos a estar debatiendo a través del canal y grupo de Telegram por si hay cualquier tipo de duda, etcétera, pero como te digo, tienes aquí directamente también el canal o más bien el tutorial en el cual te lo explican todo paso a paso. Nos dice que es una plataforma de comercio social de vanguardia que aprovecha redes descentralizadas para integrar perfectamente la actividad financiera con el compromiso social. A diferencia de las plataformas centralizadas, ¿no? Como Instagram, Facebook, etcétera, que dominan las redes sociales actuales. Pulse ofrece un ecosistema abierto, interoperable y sin censura. Esto habrá que verlo si realmente es sin censura, pero bueno, por lo menos están predicando esto de que es sin censura. Aquí los usuarios disfrutan de identidades digitales únicas y de la propiedad total de su contenido. Bien, te explican todo cómo funciona, ¿vale? Realmente es súper fácil, es una aplicación muy intuitiva. Como te digo, yo ya la estoy probando. Vamos a ver si puedo mostrarlo por aquí, ¿vale? La tenemos por aquí. Aquí tenemos nuestro perfil y demás, ¿vale? Yo ya he puesto mi foto de perfil, he hecho un pequeño post ahí con una foto de fruta y he estado probando, como te digo, y ya tengo unos 400 tokens Pulse, ¿vale? Te voy a dejar mi link de afiliación abajo en la descripción del vídeo. Voy a hacer un vídeo dedicado porque considero que es muy interesante, ya que la mayoría de los tabtoons que estamos viendo son muy sencillos y muy limitados. En este caso sí que tenemos múltiples funcionalidades, hay comunidad ya activa, por lo tanto, creo que estos tokens van a tener un valor bastante alto. Esto habrá que probarlo, pero en cualquier caso es completamente gratis, también sin ningún tipo de KIC. Esto es algo que me gusta mucho de esta blockchain, que no nos exigen ningún tipo de KIC y podemos realmente hacer bastante dinero si creamos comunidades fuertes dentro de, en especial, esta que es una red social, ¿no? Tienes todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas seguir profundizando. Considero que esta oportunidad va a estar muy guay y en los próximos días subiremos vídeo dedicado, así que pasemos al siguiente airdrop, en este caso, el de BASE. Así que bien, aquí tenemos la campaña de Coinbase, una de nuestras blockchains favoritas, ya que es una de las que más volumen tiene bloqueado. Esto es muy importante, además de que es una de las que está liderando también el tema de las meme coins y demás. Realmente hay proyectos muy interesantes, la compañía que está detrás de esta blockchain es Coinbase, nada más y nada menos, la más grande de Estados Unidos, por lo tanto, tiene muchísimos fundamentales para que sea una de las elegidas también para este nuevo mercado ANCIS. Tenemos esta nueva campaña, Summer Pass, en la cual, en teoría, nos vamos a poder llevar productos de merchandising por cumplir ciertas tareas, llevarnos diferentes NFTs y demás, pero yo tengo la teoría de que van a repartir airdrop nativo de esta blockchain, ya que no tiene token como tal, por lo tanto, si vamos interactuando y realizando ciertas acciones, pues lo más probable es que tengamos más probabilidades de llevarnos estos tokens si finalmente los reparten. En nuestro caso, la hemos estado investigando, nos parece bastante interesante, básicamente tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, tenemos que ir sumando puntos, ¿vale? A medida que vayamos mienteando diferentes NFTs y demás. Hay algunos los cuales tendremos que pagar, pero hay otros que son completamente gratuitos. Así que le daremos a conectar, seleccionamos la wallet con la cual queremos conectarnos, en este caso lo vamos a hacer a través de Metamask, aquí tenemos nuestra wallet, le damos a siguiente y confirmar, ¿vale? Ya estamos conectados. Aquí tenemos que ir con cuidado porque hay algunos de estos NFTs que nos van a costar dinero, pero hay otros que son prácticamente gratis o nos van a costar en torno a 50 céntimos de dólar aproximadamente. Por ejemplo, tenemos este delgatito, ¿vale? El Mr. Mikles, ¿vale? El cual nos va a otorgar mil puntos, ya que esta campaña nos van a ir dando puntos a medida que vayamos mienteando estos NFTs. Podemos encontrarlos por aquí abajo, ¿vale? Podemos ir buscándolos, nos dicen aquí la cantidad de puntos que nos van a dar y demás. Cuando entremos a cada uno de estos NFTs, veremos el precio que debemos pagar finalmente, ¿no? Tenemos diferentes opciones como por ejemplo también esta pestañita de Play en la cual tenemos también los NFTs para seguir buscándolos básicamente. Un poco más abajo, si no recuerdo mal, tenemos por aquí una especie de ruleta la cual podemos probar para ganar puntos, pero solamente lo podemos hacer a través de la billetera de Coinbase, ¿vale? La billetera oficial. Creo que la he visto por aquí, vale, exacto. Aquí la tenemos, ¿vale? Spin the Wall, pero tendríamos que hacerlo a través de la billetera de Coinbase. Yo la tengo instalada en mi dispositivo, quizá lo pruebo directamente desde ahí porque voy a poder intentar parmear este airdro por ambos lados, ya que si finalmente tenemos suerte, pues, ¿por qué no? Hemos recibido varios airdrops en diferentes billeteras por haber estado interactuando con distintos protocolos, ya sea en Solana, también en Ethereum, etcétera, valen capas 2 y demás. Por lo tanto, vamos aquí directamente a pintear este que tenemos aquí del gatito para que veas cómo funciona. Clicamos, nos lleva a su página web oficial, ¿vale? Aquí la tenemos que es la de Wallet.coinbase y aquí tenemos la información acerca de este NFT, ¿vale? Tenemos el NFT como tal que básicamente es un vídeo de un gatito comiendo un pescado o un helado, básicamente, una gilipollez como muchísimos de estos NFTs, pero bueno. Y aquí tenemos también la descripción de este NFT, Tenemos el total de minteos y el total de poseedores, ya que hay mucha gente que está minteando varios de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a mintear, aquí podemos introducir la cantidad, por eso hay menos personas que NFT minteados, porque hay gente que selecciona dos, tres o los que consideren, evidentemente, te van a subir el precio, pero bueno, en nuestro caso, considero que con unos más que suficiente, aquí tenemos el precio representado en Ethereum y también lo tenemos representado en dólares, que son 0.69 USDC. Vamos a darle a MIND y a continuación, pues firmaremos desde nuestra billetera de Metamask, que en este caso nos pide cambiar, estábamos haciendo el de scroll, vamos a cambiar la red, le vamos a confirmar y listo, ¿vale? Ya lo tenemos minteado en nuestra billetera, nos dice que el minteado ha sido confirmado. Con esto, ya estaremos ganando mil puntos, tal y como nos han indicado, si no se refresca rápidamente, no te preocupes, puedes recargar la página o quizá habrá que esperar un poquito para ver que realmente estos puntos se nos asignan, pero lo acabamos de mintear, por lo tanto, aquí iremos subiendo el nivel y los puntos irán incrementándose. Tendrás aquí también tu enlace de afiliación, te dejaremos el nuestro abajo en la descripción del vídeo, para que de esta forma estés ayudando el contenido del canal. Hemos visto, por ejemplo, este que también es completamente gratuito y nos van a dar 250 puntos por él. Vamos a seleccionarlo y vamos también a mintear este NFT. Le daremos a conectar wallet, seleccionamos la de Metamask, le damos a siguiente, confirmamos y listo, ya lo tenemos minteado en nuestra billetera. Así de sencillo, puedes ir explorando cuáles de estos NFTs son más baratos o no te cuestan prácticamente nada en comisiones para poder ir incrementando estos puntos. Si no los ves reflejados al momento, al igual que me está pasando a mí, no te preocupes porque esto tardará un poco en actualizarse, pero evidentemente si ya los has minteado, pues esto tiene que ir cambiando, tiene que verse reflejado. Así que bueno, así de sencillo vas a poder empezar a mintear estos NFTs. Puedes mintearlos todos si quieres, esto ya depende de cada uno. Puedes ir fijándote en los precios por ver si realmente te sale rentable o no hacerlo. Luego, por otro lado, también podrías conseguir estos puntos si te conectas con la billetera oficial de Coinbase y tiras esta ruleta, con esto vas a conseguir muchos puntos también y por otro lado conseguirás puntos por el tercer punto directamente por los referidos. Tenemos estas tres opciones para ganar puntos. Yo en mi caso me voy a fijar solamente en los que sean gratuitos o me cueste como el que acabas de ver, unos 60 céntimos de dólar aproximadamente por mintearlo. Acumularé todos los puntos que pueda con estos NFT gratuitos y listo. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Estamos recopilando muchísimas promos, muchísimos airdrops y mucha info. No nos da tiempo a realizar vídeos individuales, por ello realizamos este tipo de vídeos en los cuales lo comprimimos todo. Te recomiendo que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí es donde vamos a poder ayudarte a resolver cualquier tipo de duda que te surja respecto a todas y cada una de las plataformas que traemos al canal de Satoshi Factory. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado y te ha servido esta información, como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. No te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.